¡Cabro! ¡Micha cabros para allá fuera! ¡Cabro! 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 ¡Cab ¡Vamos! 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 ¡Esa es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Fuerte! ¡Tres, dos, uno! ¡Se lo llevamos y queda la vacancia! ¡Se lo llevamos y queda la vacancia! ¡Se lo llevamos y queda la vacancia! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos y queda la vacancia! ¡Se lo llevamos y queda la vacancia! ¡Eso es! ¡Vamos y queda la vacancia! 2 contra 1, vamos a ver 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 1 contra 1, vamos a ver 2 contra 1, vamos a ver 1 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 contra 2 contra 1, animations Ahora sí que sí, ahora sí que sí, ahora sí que sí, ahora sí que sí, todo nuestro. ¡Séñor de Asics! 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 ¡Wow! ¡Eso! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Séñor de Asics! 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 ¡No bromeas! ¡No bromeas! ¡No! ¡Vamos! ¡No bromeas! ¡No riqueen! ¡No bromeas! ¡No bromeas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ai, ai, ai! ¡Wow! ¡Yashica! ¡Ai, ai! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ai! ¡Jueve! ¡Exabiadlo! ¡Está trote, esa es! ¡Tiene buenos pitufos! ¡Jueve! ¡Tres, dos, uno! ¡O qué se lo llama New Fresh! ¡Jueve! ¡O qué llenos, que vas a hacer! ¡Adiós, que hay muy bien! ¡Ero quiere fiesta! ¡Jueve! 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 Auch WHERE 9, 3, 2, 1 ¡Se la llevaron! ¡Tarón! ¡Fresh! ¡Remontada, Valors! Se ha puesto la gorra ¡Se ha puesto la gorra! ¡Wau! ¡Mira sempre fecho, ¡Mais um pretexto! ¡Tarón! ¡Extra! ¡Ausí, más! ¡Pagadas de ti, 10! ¡Feitos de actos! ¡Forças nunca vés! Entre todos os clases! ¡Vocé é o mínimo! ¡El primeiro do jogo! ¡Aquí assume-se o control! ¡Aquí assume-se o control! ¡Seña, va a costuma! ¡Soa como é que a costuma! ¡Tarón! ¡Você que rola! ¡Dice so, meio, meio! ¡Y pro planeta saio! ¡No tem receio! ¡Apenas ensayo! Voy a su break play, un connection, un control, un cabezo ¡Ahhh! 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 ¡Oye! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Pero Floorplay es normal, no Floorplay es crema ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor Floorplay es crema, Floorplay es normal? Esto es un cabalenguas ¡Me voy a dar un ictus! Floorplay es crema, Floorplay es normal ¡Uff! 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 Floorplay es cruzado ¿Estamos ready? Sí, yo creo que sí ¡Pues no esperemos más! ¡Biro! ¡Suéltalo! ¡Para a witness the strength of street knowledge ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 MM ¿Estás en el mismo año? ¿Estas sonido? ¡Gracias de las nuevas tecnologías! ¡Vuidp! ¡Ah! ¡Eyo, Angel! ¡Es ELero! ¡Lo cual es! ¡Esto, Emil, Ed! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡No, Pedro! ¡Séguio y leas en algún día! ¡No, Pedro! ¡No, Pedro! ¡Todo, Pedro! ¡No, Pedro! ¡Suscríbete!